Ventas de todo tipo en las aceras de calles céntricas de Cuenca. Y al interior de los mercados, la realidad es otra. El tiempo se está ya botado, se fue la dueña ya, desde la pandemia. Ese también desde la pandemia. Hay muchos puestos aquí que pueden venir, las que venden en la calle. Mientras corta esta zanahoria, Marta, comerciante de hortalizas, en la 10 de agosto. Recuerda que aquellos puestos quedaron vacíos desde que fallecieron sus compañeras. Otros, a raíz de las ventas bajas. Más antes sí se vendía, porque no había mucha gente en la calle. Desde que hubo la pandemia, la gente, todas salieron a las casas a poner sus ventas y se quedaron acostumbradas. Lo que señala se refleja en las calles. De ahí que la dirección de mercados, asegura su titular, está empeñada en llenar nuevamente los espacios. Que hoy son ocupados por cajas con productos o algún otro objeto. Es muy sencillo. Aquellos que quieran tener un espacio, tienen que comprar una solicitud en Tesorería Municipal. Y ahí, juntito a 10 metros, pueden ingresar esta solicitud. Que luego llegará a la dirección para que sea analizada y cronológicamente sea atendida. Desde su despacho, Diego Cedillo estima que hay unos 90 puestos disponibles entre todos los mercados que existen en la urbe. En el mercado 10 de agosto, por ejemplo, más de 30 puestos lucen vacíos. Algunos porque efectivamente no tienen un comerciante que haga uso del espacio. Otros porque dos veces a la semana no son utilizados. Obviamente estamos pensando en otra dinámica. Así es que estamos invitándoles a que seamos innovadores y gente que tenga ideas nuevas. Hagan la solicitud. Por acá está Bianca Molina, cuyo deseo es trabajar. En junio de 2023, la actual Administración Municipal le asignó un puesto para la venta de donas, helados y chocobananas. Dos meses después, ya no le fue permitido continuar. Echándome la culpa de que yo he entrado arbitrariamente aquí. A mí se me actualizaron verbalmente al administrador. Y me dijo que íbamos a hacer un proyecto para innovar el mercado, para reactivar la zona. Porque como podrán ver, hay más de 10 puestos vacíos aquí. Contrario a lo que las autoridades dicen, que las solicitudes son respondidas casi inmediatamente. Esta madre soltera, quien tiene una hija de 8 años, aspira a ocupar uno de los puestos vacíos. Le dijeron que pronto será reubicada. Dos meses después, nada. Señor alcalde, yo necesito hablar con usted. Porque a veces yo pienso que esto ya es un tema racial. Se sabe que la dirección de mercados tiene solicitudes represadas desde el año 2019. Liliana Llanes, Unción Televisión.